Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el grupo de Discord, el blog numismático, y hoy tenemos como invitado especial a Vicenç, que nos va a hablar de los billetes de la guerra civil, pero del bando franquista. Esto es una continuación muy natural de aquellas presentaciones que nos hizo sobre los billetes de la guerra civil catalanes, que obviamente son billetes republicanos. Entonces, bueno, pues como no solamente emitieron billetes en la República, sino que también en el bando franquista, pues hoy vamos a echarlos en vistazo. Hay que decir que estos billetes son bastante menos conocidos, porque quizá hubo menos, pero son igualmente interesantes y son parte de la historia de España, de la historia reciente. Bueno, Vicenç, buenas tardes y nada, todo tuyo. Bueno, primero de todo, darte las gracias por dejarme hacer la segunda parte, y si la gente tiene la posibilidad que entre primero al otro vídeo, porque entonces le permitirá situarse en el contexto y comprender los dos bandos. Porque la verdad que con Franco se entiende mucho mejor cuando ves cuál era la política económica de la República. Cuando tú ves un lado, entiendes muchas veces el porqué de la forma de actuar del gobierno franquista. Vale, aquí solamente un apunte, y es que voy a dejar enlazado el otro vídeo, tanto en la descripción de este vídeo en YouTube, como en la entrada que le va a acompañar. De tal manera que sí, recomendamos que primero se vea el anterior, y ahora pues el de Franco. Y también permitirme unas aclaraciones. Una de todas las imágenes que vais a ver, todas son de mi colección personal, excepto algunas pruebas y algunas billetes que son muy caros para mi bolsillo, que me he permitido cogerlas de la casa subasta Oro Calico y de la casa subasta Soleil Jack, y agradecerles a ellos poder coger su material. Y luego, si me permitís también, he encontrado una frase, un preámbulo de un decreto, que los sublevados escribieron en el año 38, que es el que lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que resumen muy bien lo que vamos a ver en esta explicación que voy a hacer. Y si me permitís, lo voy a leer. Deslindaronse, pues, los campos, y donde antes no había más que una moneda, nacieron dos comunidades de pagos distintas. Dos pesetas diferentes, dos cambios exteriores dispares, y dos poderes adquisitivos internos en completa divergencia. Y eso resume muy bien lo que vamos a ver. Las monedas eran, en teoría, una misma moneda, las dos eran pesetas, pero la forma de actuar de un bando y al otro llegó a ser monedas totalmente diferentes, a ser monedas de divisas diferentes. Y lo único que compartían era el nombre, porque todo lo demás eran dos monedas diferentes. También hay que tener claro que las monedas, la acuñación de monedas, y en este caso también de los billetes, también es uno de los campos de batalla en la que se libró la guerra civil. No solamente era entre el ejército. Segundo también, tener claro que cada una de las dos monedas llegó un momento que eran, como he comentado antes, monedas diferentes. Tal es así que en el bando republicano la peseta se hizo añicos, se dinamitó. Mientras que Franco, la política monetaria que realizó, llegó a controlar constantemente la peseta, la moneda como divisa exterior, y aunque sí que es verdad que la inflación también se fue notando, nunca llegó a desbordarse ni a descontrolarse como se ocurrió con la república. En la guerra también lo que se produjo fue la duplicidad de todas las instituciones monetarias del país. Si los republicanos tenían la casa de la moneda, Franco hizo su casa de la moneda. Si el bando republicano tenía el Banco de España, Franco hizo el Banco de España en Burgos. Si había el Ministerio de Hacienda, pues había uno en el lado franquista y otro en el lado republicano. Los consejos económicos, cada uno en su bando. Y lo mismo pasó con las subsecretarías de Estado, las secretarías de Hacienda, etcétera. Todo se duplicó por dos. Y eso en el exterior muchas veces también lo vamos a ver. Cuando había un conflicto es para intentar impedir que la república vendiera oro y plata o cualquier otra divisa. era el propio Banco de España que a la vez era acusador, pero a la vez era el acusado. Y así constantemente en todo lo que vamos a ver a lo largo de los tres años. Los dos bandos también actuaron negando la validez de la otra moneda. Solamente aceptaban la suya como legítima. Y por tanto actuaron, decretaron y aprobaron toda una serie de leyes para intentar impedir torpedear el funcionamiento de la moneda del otro contrincante. Y al final lo que vamos a encontrar es que a lo largo de los tres años lo único que compartían era el nombre. Porque las dos monedas eran totalmente distintas. No tenía absolutamente nada que ver con aquella que había nacido con la Revolución de la Gloriosa de 1868. Más allá de su nombre, no había absolutamente nada que compartir. Si me permitís, también voy a hacer un pequeño resumen visual para que comprendamos de dónde partimos. En junio del 36, aquí estáis viendo las monedas que la gente es la que utilizaba en la calle. Como podéis ver, la inmensa mayoría de las monedas eran todas de la época monárquica. Del gobierno provisional, de Alfonso XII y de Alfonso XIII, Amadeo I y alguna que otra carlista muy minoritaria. Pero todo era de ideología monárquica. Los valores superiores eran las de oro, que prácticamente ya habían desaparecido de circulación ya hacía muchas décadas. Las monedas de plata, que eran las de cinco pesetas hasta los cincuenta céntimos. Y la fraccionaria, que era en bronce. Diez, cinco, dos y uno. Y con los billetes, tampoco nos he querido bombardearos. Pero aquí he puesto algunos ejemplos de algunos billetes de los que la gente utilizaba más comúnmente en las compras. El de veinticinco, el de cincuenta y el de cien. El Felipe II, Cervantes y Velázquez. Bueno, que vedo, perdonad. Si os fijáis en el número de serie, estos billetes corresponden a la república. Ya lo sé. Lo digo por si hay algún purista que está viendo la imagen dirá, uy, estos están emitidos en la república. Porque los que son de la época de la monarquía, hasta el treinta y seis, junio del treinta y seis, los de cincuenta y veinticinco pesetas son hasta la serie A, mientras que los de cien pesetas de Felipe II es hasta la serie D, dos millones. Pero con que yo no colecciono de Alfonso XIII, sino que colecciono a partir de 1971, he puesto estos, pero para que visualmente entendamos de qué billetes hablamos. Pero también entre la población veréis el que es de cincuenta pesetas con la imagen del rey Alfonso XIII, con un resello de caucho encima de la cara que pone República Española. En esa época vamos a ver muchos billetes de este tipo. Cuando en el treinta y uno instaura la Segunda República, gran parte de los billetes de la época monárquica son recauchotados, es decir, se les pone ese sello para marcar el nuevo régimen que se acaba de instaurar. Y sobre todo, los de cincuenta pesetas con Alfonso XIII, prácticamente se salvó ni uno. Todos los que pudieron, encima de la cara del monarca, se puso este. Y por eso es uno de los billetes que también vais a encontrar mucho. Y si me preguntáis, ¿y la República en esos cinco años antes que empezara la guerra civil no acuñó nada? Pues la verdad que no. Solamente dos únicas monedas en cinco años. La peseta del 33, con la misma métrica, la misma ley en plata, que las que había en Alfonso XIII y Alfonso XII, con el mismo diámetro, peso, y absolutamente el mismo funcionamiento. Y la otra era la de veinticinco céntimos, de 1934, que también sirve la misma métrica, son de níquel, siete gramos, el mismo idéntico al que ya había con Alfonso XIII en 1927. Por lo tanto, en la República, las dos únicas monedas que acuña, sigue utilizando el mismo sistema métrico que había con el centenario. No hay ningún cambio. Y en billetes, nada. No imita absolutamente nada nuevo en los cinco años que estuvo la República en funcionamiento. ¿Eso por qué? ¿Sabes por qué? Que es una cosa que siempre me he preguntado. Muy probablemente, por un conflicto de qué símbolos de poder había que aprobar. Y pondré un caso externo para que se vea bien. el Palacio Real de Madrid. ¿Qué hacían con el Palacio Real de Madrid? En medio de la ciudad y un símbolo tan monárquico. Se pasaron años discutiendo qué hacían con el edificio. Si sería la sede del presidente de la República, si lo convertían en un museo, si lo desmontaban pieza por pieza, lo convertían en un edificio de funcionarios. Y al final, no lo tocaron. Acabó la segunda República, acabó la guerra civil y es uno de los pocos palacios de Europa que nunca han sido saqueados ni han sido desmontados. Están todas las piezas, los muebles tal cual se fue Alfonso XIII en 1931. Pues eso mismo pasó con las monedas, lo mismo pasó con los edificios públicos y administrativos. Se pasaron años discutiendo si pones este escudo, si ahora le quitas esta corona, que si ahora le pones una mural, que si no, que si le pones la dama de la victoria, que si pones la de la libertad, que si... Y así se pasaban discutiendo, discutiendo, discutiendo y se dilataban y se dilataban todas y era una de las decisiones de la República. No fue una cosa de la guerra civil, sino ya venía de años precedentes un funcionamiento que era bastante dificultoso para gobernar. Todos sabemos que el levantamiento empieza el 17 de julio en Melilla, que el 18 de julio en Canarias el general Franco también se suma, por lo que todo el protectorado español en Marruecos pasa al bando del levantamiento, se extiende a una parte de la península, sobre todo lo que es Castilla y León, Navarra y Galicia. En el 19 se suma Guinea Ecuatorial, la isla de Fernando Poe, por tanto, todo lo que quedaba de las colonias y algún territorio mal como las Islas Baleares, excepto Menorca. Y ya queda muy claro el día 20 de julio que el levantamiento ha fracasado. Todo levantamiento, su objetivo prioritario es capturar el poder, es capturar el Estado. Y eso no ocurre. La República queda maltrecha, sobrevive y mantiene el poder. Y además, la República sigue manteniendo los principales territorios industriales del país. Cataluña, el País Vasco, Málaga, todas las principales zonas industriales siguen en poder republicano. De las cinco ciudades más importantes y con mayor población del país, cuatro siguen siendo de la República. Solamente Sevilla, que por aquí hay un sevillano pasa en el bando del levantamiento y por tanto la República aún dañada controla prácticamente la totalidad de la Marina y controla casi toda la totalidad del Ejército del Aire. Por tanto, tiene fuerzas para poder resistir el intento de golpe de Estado. Este lado un poquito rápido simplemente es para refrescarnos antes de empezar a hablar en materia del levantamiento. que es lo que ocurre cuando se produce el levantamiento. Ha fracasado y por tanto del levantamiento, del pronunciamiento se convierte en una guerra civil. El Estado es incapaz de desarmar a los sublevados y por tanto a partir del día 20 de julio se degrimirá la fuerza en el ejército, en la batalla. Y cuando hay problemas de este tipo lo primero que desaparece de circulación son las monedas metálicas y sobre todo si tienen algún material noble. Probablemente es el atesoramiento. Ante problemas económicos o problemas futuros económicos la gente lo que atesora es por si las moscas ocurre algo poder sobrevivir. Y también permitirme que también se produce un cambio de gobierno. Ha fracasado el golpe pero entra en una guerra civil el gobierno dimite en pleno y el Ministerio de Hacienda será ocupado por Juan Negrín que es un canario que era socialista y además era médico aparte de político. Mejor médico que político. Sí. Destaco esta figura porque será muy significativo su comportamiento en la economía. Su forma de entender su poca capacidad de ver los problemas que se estaban creando la poca capacidad que vio como el monetario se estaba evaporando de las redes de la sociedad para la compra y venta de productos es lo que provocó más adelante que saltara en pedazos la peseta en el bando republicano. Es mi opinión personal. Creo que no estuvo a las alturas este ministro en la época que le tocó vivir. También es verdad que no era fácil una guerra civil y en ese puesto estoy seguro que no era fácil. Y además el decreto aquí podéis ver el 13 de octubre de 1936 una ley que acabó de pulverizar cualquier posibilidad que la volviera circulara entre la población. Y es que decretó que los certificados de pláticos que se conservaban en el Banco de España de 5 y 10 pesetas que lo veis aquí de color verde y color rojo ordenó que toda la moneda de plata la gente tenía que entregarla y ellos a cambio entregaban estos certificados en papel a cambio de la moneda y que la gente comprara y vendiera con papel pero que entregara al Estado la plata. Como podéis comprender si es que alguien tenía alguna duda acabó de pulverizar la circulación de la plata en el mercado y si a eso le sumas que las monedas de bronce eran fundidas para armamento para hacer balas igual que ocurrió con las campanas en los campanarios de las iglesias y todo este tipo de cosas la gente en muy pocos meses en 3-4 meses se quedó sin moneda en circulación entonces ¿qué hizo Negrín? dijo no hay problema en el Banco de España tenemos reserva de billetes ¿qué son las reservas de billetes? son todos excedentes de billetes que normalmente el Estado suele fabricar que los tiene guardados en el banco porque si hay alguna crisis económica les permite sacar rápidamente esos billetes en circulación y puso en circulación todas esas reservas que tenía y además habían dos tipos de reserva los billetes de 1928 que habían sido hechos en la época de Alfonso XIII aquí he puesto el de mil pesetas en la que se ve Fernando III pero hay más de esta época recordaros el de 500 pesetas del Cardenal Cisneros el de 100 pesetas de Cervantes todo este tipo de billetes que como podéis ver tiene una ideología muy monárquica pero que la república ante la necesidad de que haya tenido dentro de circulación lo sacó y muchas veces la gente se confunde porque ve en 1928 y se cree que es de Alfonso XIII pero son billetes y es verdad que fueron hechos en Alfonso XIII pero no entraron en circulación hasta la guerra civil española y es muy importante que quedemos con esto en la cabeza porque Franco actuará por esto que estamos viendo ahora y en el 31 en abril de 31 hay una segunda serie de reserva de billetes que también se habían hecho en su época recordaros que la república es el 14 de abril del 31 cuando se instaura y estos billetes son impresos el 25 de abril es decir que aunque están dentro de la república también fueron hechos en el final del reinado de Alfonso XIII y también los sacó en circulación he puesto el de 100 pesetas que es el gran capitán famoso militar de los reyes católicos pero también os acordaréis del de 500 pesetas de Sebastián Alcano o el de 1000 pesetas de Zorrilla que están buscados por todo el mundo o por ejemplo Eduardo Rosales el pintor de 50 pesetas todos estos billetes que también la gente suele creer que son de la república pero también son hechos en la época de Alfonso XIII también refrescaros y acordaros que es la época en la que por falta de monetario hay una explosión de billetes municipales y de vales de sindicatos cooperativas tiendas y que todo el bando republicano se distribuyen billetes de esta zona os he puesto unos cuantos he puesto el de Edenia que por ejemplo es de septiembre del 36 pero a lo largo del 36 37 y 38 veremos todos estos billetes municipales circulando y también veremos los consejos también hace lo mismo el consejo de Asturias y León también hace lo mismo el gobierno de Euskadi también hará lo mismo el de Palencia también hará lo mismo el de Menorca la isla de Menorca también hará lo mismo al final aquí os he puesto una frase que es bastante significativa que en el junio del 36 había 5.399 5.399 millones de pesetas en billetes y que cuando acaba la guerra solo en el bando republicano había más de 12.754 millones de pesetas en billetes es decir que la peseta en el bando republicano se hizo trizas solo un ajunte ahora que has metido la cuña de Palencia la verdad es que en Palencia se llama el consejo de Santander Palencia y Burgos pero Palencia lo pusieron casi de manera nominal ahí había unas pequeñas aldeas en la montaña palentina que fueron las únicas que no acabaron en el bando sublevado en el primer momento no recuerdo el nombre de las aldeas creo recordar que eran dos y están justo lindantes con Santander pero vamos que es algo prácticamente testimonial a lo mejor la población de las dos aldeas juntas será de 30 habitantes lo estoy inventando pero bueno para que nos hagamos una idea Aldea Gala si además son muy bonitas porque son monedas a diferencia de la inmensa mayoría de lo que se hizo que fue en billetes Palencia y Santander lo hizo en monedas igual que Euskadi también hizo alguna moneda de una y dos pesetas pero también Menorca también son de latón y son en moneda el de Asturias y León también son en moneda son de las pocas que hay en moneda pero que son muy bonitas a mí yo las tengo y la verdad que me gustan mucho esto simplemente era un poquito para refrescarnos y ver dónde estábamos metidos y ahora ya entramos en materia el levantamiento como he comentado antes empieza el 17 y tres días después el 20 de julio ya está muy claro que el levantamiento ha fracasado sé que suena raro pero es así porque normalmente todo levantamiento como he comentado antes el fin último es capturar el Estado si no lo capturas y sigue vivo y funcionando el golpe de Estado ha fracasado el problema es que la República no fue capaz de desarmar a los sublevados y el pronunciamiento se devino en guerra civil y además una guerra civil que durante tres años asoló el país aquí tenéis un mapa un poquito para ver en qué situación cada bando estaba en ese momento y ahora voy a hacer un comentario que también es personal yo no lo he visto nunca escrito ni en un lado es una teoría mía que lo podéis debatir y estar en contra lo que queráis pero es muy significativo que la forma como se construye el área de hacienda la área económica e industrial de los sublevados marcará la forma como funcionará el lado franquista y que se entiende el por qué lo hacen mejor que en el bando republicano si os dais cuenta el 24 de julio claro que haya una plena guerra civil y se crea la junta de defensa nacional que es presidida por el general Cabanellas Franco en ese momento todavía no está en la junta el 20 de agosto ya se crea el comité nacional de la banca española paralela a la que ya existía funcionando en la república el 14 de septiembre ya se crea el banco de España en Burgos pero sigue funcionando el banco de España en Madrid y os permitimos una curiosidad el banco de España en ese momento el estado tenía la capacidad de nombrar al gobernador del banco de España y a dos delegados de la junta ejecutiva el subdelegado y el resto de delegados eran todos accionistas porque el banco de España era privado cuando estalla la sublevación todos se pasan al bando del sublevado incluso los dos delegados nombrados por la república se pasan al lado franquista excepto su gobernador que es Luis Nicolau que es el único que queda en el bando republicano y tiene de reconstruir el banco de España para eso piden ayuda al anterior gobernador del banco de España que era Julio Carabías y le dicen se tú ahora el nuevo subgobernador y reconstruye todo el banco Franco no tuvo de hacerlo toda la junta se le pasa plenamente a él por tanto conocen perfectamente cómo funciona el mercado conocen perfectamente cómo funciona la inflación conocen qué medidas económicas hay que tomar para la sostenibilidad de la industria y de los recursos y además Franco se re organiza se reúne con técnicos que es la diferencia de los republicanos si os fijáis el bando republicano nombran a Juan Negrín nuevo ministro de Hacienda él era médico pero si miráis las subsecretarías de Hacienda y las subsecretarías de industria también todos eran políticos izquierda republicana socialistas sindicatos como la UGT que no tenían conocimientos económicos serían muy buenos en sus campos y como políticos ideológicamente podrás estar a favor en contra pero no tenían conocimientos de la materia mientras que Franco si os dais cuenta el subgobernador del banco será el nuevo gobernador el que controlara el ministerio de Hacienda el ministerio de Industria todos eran banqueros industriales empresarios terratinientes agrícolas todo lo que era la oligarquía económica del país Franco en los primeros meses son los que él se apoya y son ellos los que van marcando las directrices económicas y aprobando las leyes y las ordenanzas para controlar la fiscalidad la economía la hacienda del lado franquista y para mí mi opinión es el por qué triunfo un lado y no el otro bueno eso es un punto muy importante que yo desconocía y lo que me pregunto es por qué ¿no? o sea por qué esta gente quizá a lo mejor porque son más tecnócratas y el régimen franquista gustaba más a los tecnócratas en un primer momento porque es curioso ¿no? que tienes una institución tan importante como el Banco de España y de repente se te van todos todos menos el gobernador bueno todos menos el gobernador sí pero no tuvo que reconstruir nada la junta entera se le pasa al Banco de Franquista y luego claro ahí ya también habría que preguntar a Negrín por qué pone a políticos en este tipo de puestos algo que bueno a lo mejor también pecamos incluso a día de hoy ¿no? de poner a políticos en puestos técnicos o sea quiero decir que no es una que no es un problema solo de Negrín sino que es un problema de muchos estados y muchos de muchos gabinetes políticos pero ¿por qué ocurre eso? ¿no? o sea no sabes el motivo por el que primero hay un desbandado hasta allá hacia el otro lado de esta gente técnica y por otro lado ¿por qué Negrín pone a gente eso políticos? claro que también le era médico o sea que es que iba a saber él es que yo creo que en la izquierda la ideología marca mucho las directrices mientras que para la derecha lo que marca no es tanto la ideología sino los intereses que los aglutinan la izquierda eso se dinamita rapidísimo verás 70 partidos de izquierdas cada uno puede ser más radical o menos radical pero todo es ideológico mientras que la derecha se une ideológicamente pero los interés tiene los mismos intereses aunque todos conserven la ideología conservadora y yo creo que la explicación va mucho por ahí tengo la sensación también hay un interés futurible con otros estados afines basados en los mismos principios con Inglaterra Francia los países más afines al capitalismo que apoyan sus intereses en España España es un huerto futuro entonces luego después de la guerra se ve precisamente hacia donde van todos esos temas la posibilidad por ejemplo de que Alemania o Italia fueran los futuribles entre comillas de ese momento porque ese momento no hay que olvidarlo el año 36 son enormes secarrales en toda Europa y grandes ciudades industriales que están buscando cómo sobrevivir y un capitalismo y bueno un capitalismo que es medieval no olvidemos de dónde proviene todo esto no es una casualidad mientras que el resto son trabajadores intelectuales los que apoyan sobre todo la cuestión de la esa izquierda que se ve bastante eso de lo que estamos hablando puede ser que en cierta forma estoy de acuerdo que a lo mejor hay una izquierda más ideologizada o más idealista digamos una derecha más pragmática digamos de manera un poco bruta puede ser pero también es cierto que durante la guerra claro también no sé en estos primeros momentos pero las directrices que venían del partido comunista por ejemplo era lo de primero ganar la guerra o sea también había un pragmatismo por parte de ciertos grupos ciertos partidos en la izquierda que eran muy muy duros que tenían mucho poder en el manto republicano bueno es un tema para discutir por un lado y para informarse por otro porque me parece muy interesante y estoy de acuerdo que esto tiene una implicación enorme en la economía en general y en la emisión de billetes en particular claro es una teoría mía yo no lo he visto escrito en ningún lado pero cuando yo he ido observando las personas quién formaban esos equipos yo me he dado cuenta de ese detalle incluso aquí yo he expuesto por ejemplo el 20 de septiembre la junta de defensa nacional cambia y pasa a ser junta técnica de estado y ahora ya sí presidida por Franco como jefe de gobierno técnica los sublevados podían haber hecho como los republicanos es decir enseguida haber colocado todos los suyos dentro del poder repartir entre los diferentes partidos políticos sus cuotas de de poder y gobernar en cambio no lo hacen los sublevados si os fijáis en esa primera junta de técnicos cada uno de ellos principalmente era en eso técnicos y eso les permitió tener una visión política muy diferente una visión económica muy diferente hay que tener en cuenta que la formación de los dos bandos es muy diferente la formación en unos bandos tiene muchas líneas de formación en el caso de la derecha pero en el bando de izquierda republicano y demás tienen muy pocas líneas es decir tiene una primera línea el resto son todos trabajadores gente sin formación y eso al final pues da lo que da el otro es que está preparado evidentemente se hubiera podido rodear de toda la falange y de todo pero no lo hizo hubo representación hubo representación lo que es curioso es que luego pero digo que lo que es curioso es que después en los primeros gobiernos de Franco después de la guerra bueno primeros gobiernos y casi las dos primeras décadas eran gobiernos absolutamente ideologizados no estaba ahí el opus estaba bueno primero la falange es decir que ese 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 pragmatismo esa gente técnica esos economistas que estaban en esa guerra civil que yo no lo sabía luego resulta que no estaban después de la guerra civil les jubilerían a todos o yo que sé tuvo que esperar hasta los años 60 para que entrasen estos tecnócratas en el gobierno ¿no? Militares pero Franco era muy consciente y su equipo que para ganar la guerra uno de los campos de batalla más importantes era la economía y entre ellos era la todo lo que se acuñaba fueron muy conscientes de ello y ahora vamos a ver todos los decretos cómo se va orientando hacia ese camino e impidiendo que la inflación saturara al mercado impidiendo cualquier cosa que desviara la fiscalidad fueron muy conscientes de qué patas había que tener bien amarradas para ganar la guerra ya ganada la guerra Franco lo que hace es eliminar toda la oposición a su poder y entre ellos son los monárquicos y la burguesía que era monárquica la retira del poder ya ganó la guerra es otro tema Franco es un régimen un tema militar son militares los que gobiernan España y son los que mandan España junto con tecnócratas y demás los pequeños grupos en el caso de Falange y demás son grupos que se le dan concesiones igual que a la iglesia se le dan concesiones pero realísticas para que no habrá mucho negirte mucho igual que a Lopo a cada uno se le da su sección pero Falange por ejemplo Falange fue desapareciendo y solamente se utilizó la ideología para la cuestión del movimiento la ideología que necesitaba un golpe de estado para darle cierto sentido una idea pero luego Falange fue poco a poco fue desapareciendo aparecieron después la juventud la guardia vieja de Franco la juventud y al final lo que aparece una organización juvenil española con aquellos viejos mandos pero fueron desapareciendo es decir esa cuestión de grupito todo eso fue desapareciendo la iglesia hasta donde estaba con su rollo y lo que quedó fue una cúpula militar muy intensa con técnicos esa es la idea de lo que era el estado español y ojo que lo que yo ahora estoy comentando son los primeros meses luego va evolucionando todo luego la gente no me coja esta primera parte que acabo de explicarlo yo y me lo extiende a los tres años no es así yo estoy hablando al principio el funcionamiento venga pues vamos con esa extensión sí a partir de noviembre y vemos que ya en julio a noviembre han pasado muy pocos meses ya empiezan a haber las primeras directrices para marcar la política monetaria en el bando sublevado rápido como puedes ver mientras que en la parte republicana Negrín tardaría hasta mayo junio del 37 para intentar controlar toda la cantidad de billetes por ejemplo municipales imaginaros que Negrín tarda casi un año en reaccionar e intentar controlar esas partes de poder que le están arrebatando mientras que Franco en solo cuatro meses ya tiene claro qué es lo que tiene que controlar hay que recordar a los militares la guerra hay que pagar esa guerra claro muy bien es lo que estamos viendo a la otra vez con tu ganar la guerra necesitas dinero hay que confiar a diario a los soldados entonces claro eso es carísimo eso es imposible y la república también es consciente que necesita dinero lo que yo estoy hablando es que ante un mismo mismo objetivo los dos lo hacen en caminos distintos y de forma distinta eso es lo que estoy comentando y uno de los primeros decretos que hacen ya es del 2 de noviembre que se funda en Burgos la Casa de la Moneda paralela a la que había que Madrid el problema que la de Madrid con que en esa época se creía que estaba a punto de caer la capital se desmonta pieza por pieza y es trasladada a Valencia y a Caspe mientras que la que se tiene que montar ahora sí desde cero en Burgos es la del lado sublevado y he puesto otro detalle para que también son tonterías pero por ejemplo nombra como responsable de la Casa de la Moneda el capitán Villanueva que cuando tú buscas su biografía resulta que profesionalmente él ya era fiel contraste es decir que él ya trabajaba había trabajado antes de ser militar en todo lo que era certificar el grado de ley de metales nobles y todo este tipo de cosas es decir que ya van colocando a toda la época mientras que por ejemplo tú miras en Negrín y a quien nombra como subsecretario de Hacienda pues al señor Menéndez el señor Menéndez había trabajado toda su vida una gran parte de su vida en la compañía arrendataria de tabacos y lo pone como subsecretaría de Hacienda son esos detalles que tú ves que no acabas de entender como la República pone personas que posiblemente serían muy trabajadores no sé no los conozco pero no eran profesionales ni de Hacienda ni de Economía ni de Industria en su inmensa mayoría y lo primero que ordena Franco es primero por suscripción nacional de forma voluntaria que todo el oro la plata y las alhajas buenas la gente las lleve a la Casa de la Moneda para ser fundidas y hacer lingotes la gente colaborará supongo los que ideológicamente estaban más vinculados porque la mayoría de la población no estaban por la labor a partir de ahora empiezan a aprobarse toda una serie de leyes la primera de ellas ya la veis que es el 14 de marzo del 37 que ahora ya es por ley por obligación incluso penados si tú tienes monedas de plata en casa te pueden penalizar tienes que llevarlas a la Casa de la Moneda el Bando Republicano hace también lo mismo no es una cosa que los sublevados es una cosa excepcional los republicanos también harán su equivalente cada uno de los bandos intenta conseguir materia prima como pueden la única diferencia es que Franco no fue una Casa de Moneda que produjera mucha cantidad ya puedes ver aquí que al final de la guerra solamente habían hecho 688 lingotes de oro de 750 milésimas y 162 lingotes de plata que como puedes entender que para ganar la guerra con esto no hay para mucho lo siguiente que hace es ojo la república está inundando todo el circuito comercial con billetes nuevos está saturando el mercado de billetes entonces el sublevado dice no reconozco todos estos billetes y el 12 de noviembre aprueba un decreto en la que todo billete que sea posterior de circulación al 18 de julio no tiene validez en el bando republicano y los billetes que son anteriores al 18 de julio para poder funcionar circular en el bando sublevado tienen que estar estampillados ¿qué es estampillados? como podéis ver el Banco de España en Burgos compra 70 máquinas manuales son unos tipo de planchas que tú colocabas el billete y se marcaba en sello tras presionar un sello redondo en la que podéis ver que pone Estado Español Burgos y de esa forma solo esos billetes estampillados podían funcionar anteriores al 18 de julio he puesto un par de fotos de billetes para que lo veáis intenté cogerlo yo creo que se ve bien con una bombilla ahí intentando a ver si se veían bien ojo con estos billetes que van apareciendo sobre todo a partir de los 80 cíclicamente van apareciendo Franco no estampilló con tapones de color estos águilas que se ven en billetes de este tipo de cosas son falsificaciones posteriores empezaron a aparecer en los años 80 y hoy en día siguen en tanto en tanto circulando este tipo de billetes pero no son auténticos francos solamente estampilló en seco ¿y cómo entró en el mercado este tipo de sellos? yo supongo que alguien falsificaría un tapón no, eso sí eso sí pero me refiero a sellar admite la falsedad y empezó a colar y coló durante los primeros años ahora ya no creo que cuele tanto pero en los primeros años sí que coló porque no tiene explicación la cantidad de billetes que hay de este tipo he puesto abajo uno que pone África lo estáis viendo ¿no? este sí que es autético es el único que Franco sí estampilló con un tapón de color ¿cuál es? ah, este de aquí sí, el que pone África ¿vale? pero no es de la guerra civil es inmediatamente posterior a la guerra civil es de la posguerra y solamente circulaba en las colonias en África y es porque había tanto contrabando por Tetuán que la única forma de controlar los billetes el estado sublevado y ya no era sublevado es el victorioso estampilla con África este tipo de billetes es lo único que encontraréis son rarísimos muy difíciles de encontrar yo hace años que intento comprar uno y yo no lo he visto ninguna casa de subastas en años no aparecen que son muy raros ah bueno y el 21 de noviembre del 36 ya está muy claro que el blando sublevado necesita moneda necesita billetes para que pueda circular la compraventa y que el sistema económico sea viable porque solo con el estampillado no es suficiente igual que desaparece el monetario económico de metal del bando republicado en el franquista también ocurre lo mismo y entonces el gobierno sublevado decide por ley hacer los billetes de los tramos principales clásicos de toda la vida el de 25 50 100 500 y 1000 pesetas y como billetes divisionarios el de 5 y el de 10 pesetas y aquí sí que tiene un problema franco la diferencia de la república que se traslada a toda la fábrica y la casa de monedas la lleva a Valencia franco no la tiene entonces franco lo primero que ocurre es bueno voy a ir a las antiguas empresas británicas que hasta ahora nos habían hecho los billetes para que haga los billetes del bando sublevado pero Inglaterra no reconoce al bando sublevado y por tanto impide que estas casas puedan diseñar y fabricar los billetes franquistas entonces franco decide bueno buscaremos otros mercados y decide que los divisionarios los va a hacer aquí en el territorio español el de 5 y el de 10 pesetas se va a Zaragoza pero ojo no es una empresa de fabricar billetes era una imprenta de toda la vida grande pero una imprenta que es M. Portavella el grabador sí que era un grabador de la casa de moneda y timbre de aquí de España José López Sánchez es uno de los grabadores más importantes que hubo en la primera mitad del siglo XX y es el que sí hizo los diseños y luego la imprenta es el que hizo luego los billetes ¿los billetes son malos? no lo siguiente papel muy fino se arruga con mucha facilidad se estropea rápidamente en el mercado duraban poquísimo porque eran hechos un ñap eran de muy baja calidad este tipo de billetes y por cierto son muy caros de estos billetes veremos muchos taladrados se taladraban cuando dejaban de tener valor circulatorio una pregunta ¿por qué el bando republicano no empezó a falsificar estos billetes de manera masiva? porque como he dicho antes cada uno de ellos negaba la autenticidad de su moneda por tanto el bando republicano cuando el 21 de noviembre ya empieza a circular los billetes franquistas o el 2 de noviembre cuando empieza el 2 de noviembre a estampillar el bando republicano ordena que cualquier persona que tenga en sus manos billetes estampillados por el estado de Burgos penas de cárcel claro pero podría ser yo que sé nega la circulación de la moneda en su territorio pero el bando republicano podría hacer no sé un millón de billetes de estos de 5 y de 10 y pasarlos de alguna manera al bando republicano para que circulasen ahí y provocar una inflación muy buena idea pues no lo sé pero no lo hicieron bueno en otros países se intentó sí me imagino que lo habría intentado Hitler lo intentó hacer con la libra inglesa lo que pasa es que tenían un problema doméstico que era ni uno ni otro podía sostener todo ese papel ese era el problema es decir yo puedo emitir todo el papel que quiera pero para qué si es que nadie lo quiere para qué quiero yo intuyo que el caos del ministerio de hacienda en el bando republicano en el primer año y medio era terrible si no podían controlar ni siquiera la acuñación y el controlar los billetes que se iban haciendo en los municipios que incluso las comunidades autónomas como Cataluña Euskadi intentan arrebatarle los derechos que son exclusivos del estado central para acuñar moneda ese ministerio debía de ser una tensión constante Negrín debía dormir poco en esa época aparte del bando de la ciudad tenía recursos estaba viviendo de préstamos que venían de fuera pero esos préstamos no eran suficientes para que tú te permitieras emitir papel de este porque no había recursos y tenías una guerra que había que darle de comer a la gente entonces una cuestión que no tenían salida porque tampoco tenían oro los nacionales para defender esa moneda y los republicanos tampoco tenían nada ninguno Franco es consciente que el billete que fabrican en Zaragoza no es de calidad es consciente que no es un billete para urgencia sí pero para poco más entonces los billetes importantes los que son de la parte sólida del monetario español el de 25 50 100 500 y 1000 pesetas acude a Alemania era uno de los dos países que le reconocían y entonces acude a Leitzix que es una ciudad alemana en la que hay una casa de mucha solera fabricando billetes estos habían fabricado para el imperio alemán y luego para la época de la república y después para Hitler por tanto era una casa con una solera tan importante como la hubieran podido tener las dos casas británicas que ya en la época de Afonso XIII nos hacían a nosotros los billetes y estos son los billetes que van a fabricar los he puesto para que podáis verlo son billetes muy sencillos como podéis ver una ideología que ya ya tiene un cierto aire fascista son muy sobrios en el reverso están las ciudades que están a favor que han estado a favor del levantamiento o que son importantes históricamente para nosotros como el Alcázar de Toledo como la Catedral de Salamanca son son edificios que son reconocibles para la población en general por cierto que cuando Franco tiene que pagar la factura de los billetes le costó un riñón era una casa carísima para fabricar billetes entonces lo que como ahora ya Franco ya sí ya tiene billetes fabricados y en su territorio lo que ordena al 9 de marzo del 37 es la retirada obligatoria de todos los billetes estampillados anteriores al 18 de julio es decir todos los billetes republicanos y de la monarquía deben de ser retirados y sólo circularán aquellos emitidos por él por el bando sublevado además Franco va ganando la guerra poco a poco va incorporando nuevos territorios va abriendo nuevas sucursales del Banco de España las nuevas capitales de provincia que va conquistando nuevos territorios que necesitan más billetes para circular así que se ve obligado a tener de hacer una nueva serie para complementar a la primera que hemos visto pero no quiere acudir al banco a la fábrica alemana porque le cuesta mucho dinero así que explora Italia que es el otro país que sí que reconoce el bando sublevado y acudirá a una empresa que está en Milán Cohen y Cartel y entraremos en uno de los de las situaciones más trambóticas más raras más más extrañas que vamos a ver en la guerra civil resulta que esta fábrica le hizo unos precios muy buenos a Franco y Franco pensó ya es la mía a estos les adjudico los billetes de la parte importante del monetario el de 25 50 100 500 y 1000 pesetas y entonces en teoría la empresa empieza a diseñar y realizar estos billetes pero en poco tiempo ya empieza a enviar mensajes a Madrid diciendo que por ejemplo el billete de 1000 pesetas se ha equivocado con el boceto que no ven buena calidad el boceto que han hecho y que van a volver a repetirlo que no nos van a cobrar nada y que ellos van a subir el coste de hacer un nuevo boceto del billete de 1000 pesetas bueno los blandos sublevados hasta aquí vale tres meses después le llega otro mensaje de Milán diciendo que los billetes de 100 pesetas como podéis ver aquí de color azul donde se puede ver al general Castaños que es el gran general que derrotó a los franceses en la batalla de Bailén los bañó en pelatina y se le destruyó 2 millones y 100 mil billetes y además que los billetes de 50 pesetas y el de 500 pesetas ni siquiera tiene el diseño hecho don C. Franco la junta técnica dice algo está pasando ¿qué está ocurriendo? envía a técnicos a Milán a ver qué es lo que está ocurriendo y cuando llegan a la fábrica descubren que la fábrica no ha fabricado en su vida un solo billete no tienen ni puñetera idea de cómo se fabrica un billete era una empresa que fabricaba letras de cambio cheques pagarés pero un billete es muy diferente tiene que tener una textura una calidad un grosor unas características que te permiten resistir el paso de mano en mano y la circulación por tanto era un despropósito la fábrica era cada cosa que hacían o la hacían mal la estropeaban los diseños no encajaban en las máquinas de impresión bueno fue caótico al final llegó aquí a España dos únicos billetes el de 25 pesetas que puedes ver que es Cristóbal Colón es la figura repetida 70.000 veces y la de 1.000 pesetas con el emperador Carlos V que es uno de los cuadros de Tiziano tan famosos esos dos son los únicos billetes que llegaron de toda la comanda que no paró de estar destrozada una y otra vez y además se da otra característica que resulta que en el mes de noviembre en Irún aparece un billete de 1.000 pesetas del emperador cuando ni siquiera se han puesto todavía en circulación todos estos billetes están en la sucursal del Banco de España en Soria y representa hay un billete que no se sabe dónde ha aparecido en Irún de esta serie que aún no se ha puesto en circulación que nada que en pocos días en Bilbao aparece otro billete de 25 pesetas que tampoco se ha puesto en circulación también por ahí que está entrando por la frontera vasca billetes que todavía no se han puesto en circulación otra vez vuelven a enviar a ver qué es lo que está sucediendo y descubren que la fábrica en vez de destruir el exceso de material que han fabricado que es lo normal cuando fabrican billetes no hacen la cantidad exacta siempre hacen unos pocos más porque siempre puede haber algún billete que se estropea porque puede salir torcido o por 30.000 razones siempre se ponen unos pocos más para cubrir la cuota pues lo habían dejado en las estanterías ni siquiera los habían destruido pues los trabajadores iban revendiendo todos los billetes que están en pleno conflicto mundial imaginaros Franco necesitando de billetes se ve forzado a quemar los dos únicos billetes que le había entregado a la fábrica el de 25 y el de 1.000 pesetas y los queman en Soria y hoy en día no existen solamente son pruebas lo que encontramos en las subastas son las pruebas hechas en Milán pero los billetes fueron destruidos fue gótico disculpa porque tú dices encontrar uno encontrar otro parece como una cuestión muy anecdótica pero el hecho de quemarlo es que tenía que haber tenía que haber habido un movimiento importante de billetes porque para quemar ¿me entiendes? claro el problema es que tú no puedes el Estado tiene de garantizar cuántos billetes pone en circulación no puede arriesgarte a cuántos miles más hay por ahí circulando sin que tú puedas controlarlos o que te los puedan falsificar y multiplicar no es viable no hombre ya pero para hacer un movimiento de destrucción tiene que dar muy tiene que haber mucho billete dando vueltas por ahí era una anécdota de lo caos lo barato lo barato le salió caro sí y bien caro que le salió el gobierno sublevado intentó buscar otros proveedores y volvió a recurrir aquí en casa en la península y acudió a la empresa Fournier Brawley no sé si alguien los conoce es una empresa que fabrica cartas de naipes no tiene ni puñetera idea de billetes ahora los naipes son de calidad y en la época eran de los mejores pero es que no tenía ni puñetera idea de billetes le enviaron este boceto de 500 pesetas es que la pobre reina Isabel II de verdad si parece aquí que lo ha hecho un niño era horroroso el diseño total que no se hizo nunca es una prueba que existe pero nunca se hizo Franco era muy consciente que dentro de la península él no tenía condiciones para poder hacer y me preguntaréis de monedas Franco ¿qué hizo? solo una única moneda una y fue en el 37 y utilizó la misma métrica que la que se habían hecho con el 34 con la república y en el 27 con Alfonso XIII os la he puesto al lado para que la podáis comparar el mismo peso 7 gramos son de níquel mismo diámetro con el agujerito en medio absolutamente lo mismo y el grabador como podéis ver es el mismo que el de los billetes primeros que hemos visto antes era el grabador más famoso que había en España en esa época y esto lo hicieron en Viena en la casa de moneda de Viena Austria claro que está es otro de los pocos territorios que reconocieron a los sublevados además absorbidos por los nazis y por una empresa austriaca y cuando llega aquí a la península estas monedas que por cierto para mí es una de las pocas monedas que me gustan de la época franquista porque a mí me aburre mucho este periodo no sé franco todas las monedas son muy aburridas siempre es la derecha o la izquierda pero no hay variedad y esta es una de las pocas interesantes que hay y se da cuenta que no tiene sentido fabricar monedas vale más el níquel que los 25 céntimos porque la inflación llega a un punto que no tiene sentido hacer monedas de metal me refiero y entonces nunca más franco va a hacer monedas mientras que los republicanos una y otra y otra y otra intentan hacer monedas para sustituir el papel veremos 5 céntimos de hierro veremos las de una peseta de latón rubias veremos las de 50 céntimos veremos monedas una y otra vez intentos que son fracasos porque cuando ya salían las de 5 céntimos era para tirarlos al suelo si es que la inflación ya te hacía 5 céntimos que no valiera nada son esos pequeños detalles que tú ves como un lugar y el otro controlan como controlan el mercado Franco sigue avanzando sin parar todo el norte zona industrial entra ya en control de Franco y sigue avanzando hacia Aragón y hacia el Mediterráneo por Castellón de la Plana y eso que provoca que necesita más dinero necesita más billetes más sucursales del banco más población para dar billetes y con la única serie que ha emitido hasta ahora porque la segunda recordaros que ha tenido que quemarla necesita volver a intentar hacer una serie nueva y como podéis ver es la misma casa de Milán la que hizo la burrada aquella es la misma lo único que pasa hay que decirlo que esta es de octubre del 37 y todavía el escándalo no había estallado y entonces Franco lo que le da son los divisionarios los billetes pequeñitos las de una y dos pesetas y como podéis ver un guiño a la monarquía es el escudo borbónico es el único que encontraréis en el lado franquista en toda la dictadura es un claro guiño hacia los monárquicos para que le apoyen en el levantamiento en el otro lado es más la de Burgos es más ideología franquista más de lo que poco a poco los símbolos del nuevo estado se van marcando y aquí vemos poco a poco como estos símbolos los vamos viendo poco a poco y el tipo de billete estos billetes también son de papel malo no tienen nada que ver con lo de los alemanes que es un papel más grueso más tosco más resistente estos también la peseta con el escudo de Borbón se arruga yo he tenido de comprarlo dos veces y no lo tuve una vez y por una pequeña accidente que nada simplemente el brazo apoyarlo así no me di cuenta que sobresalía un trocito de la esquina el billete y ya me quedó el billete arrugado y tuve de comprar otra vez otra vez el billete no eran de muy buena calidad bienvenidos a enero del 38 Franco acaba con la junta técnica y se proclama el primer gobierno del estado franquista y aquí cambia quita los técnicos y ahora sí que aparece el repartir los poderes entre todos aquellos que están apoyando a los sublevados y encontraremos ministros militares monárquicos alfonsinos y carlistas falangistas católicos y técnicos y qué curiosidad que cuando miras la lista los técnicos vuelven a ser de atienda y de industria no sé si es una casualidad o no pero vuelven a ser los campos económicos sí pero fíjate que fue lo que hablamos antes en la conversación sobre los grupos que había y quiénes son los que dirigen formados por militares monárquicos alfonsinos y tal pero todos esos grupos van desapareciendo y de ahí se quedan los que tienen poderes económicos los terratenientes de toda la vida conde marqués la España medieval militares la iglesia pero los va sacando del gobierno el gobierno son militares esa es la España y el resto se le da su cuota de poder espiritual a la iglesia a los fananquistas le dan la ideología pero van desapareciendo y quien dirige España son los militares esa es la realidad eso lo vamos a ver en la posguerra pero no en la guerra civil en la guerra civil eso todavía no lo vamos a ver en la posguerra Franco sí empieza a hacer una limpieza y empieza a eliminar la oposición al final lo que hace es aquellos que le habían apoyado los traiciona y se los va quitando encima para tener toda la autoridad y cualquier que le cuestione su autoridad suprema él los va eliminando y es cierto pero en esta época todavía uno los necesita y todavía él no puede hacer esa limpieza y estas son esas cosas que también encontré y permitirme que lea esa frase porque también resume muy bien a lo que estamos viviendo y este en el bando republicano de Julio Carabías que fue subgobernador del Banco de España que ya había sido gobernador pero cuando se va toda la junta al lado sublevado y tienen que rehacer el Banco de España le piden a él que regrese otra vez al banco para ayudarlo a reconstituir al banco y él dice todas las guerras civiles se han costeado con papel moneda supremo recurso financiero de las revoluciones no hay nada más barato que el papel y si te lo has dado cuenta da igual que sea el republicano da igual que sea el sublevado la moneda desaparece todo lo ocupa el papel da igual de en qué partes tú vas hablando que siempre es el papel el que lo va un poquito el brillete muy llamativo y estas son cosas que sí que son raras que yo he intentado encontrar información y yo no he sabido si alguien lo sabe y me quiere escribir y ponerme un pie de página o algo se lo agradeceré después que ahora ya sí estalló el escándalo de que Milán no era una fábrica de hacer billetes la chapuza que habían hecho a un franco les vuelve a dar en febrero del 38 para que les haga una peseta de papel que tampoco no se rascan mucho porque es muy sencillo el papel también es malo hombre el símbolo ideológico de los sublevados figaros el águila todos los elementos ahora poco a poco ya sí se están constituyendo pero les volvió a dárselo a ellos bueno a ver a mí se me ocurre que por un lado a lo mejor no le quedaba otra ¿no? y por otro lado claro siendo un billete de nada más una peseta tampoco es que sea un billete tan relevante eso al final es un billete de menudeo sí ya no es lo mismo una peseta que mil pesetas obviamente pero bueno estoy hablando por hablar hombre además las relaciones que había con Mussolini en la guerra civil lo bastante importante como era para que hubiera diferencias industriales de ciertas cuestiones eso es evidente es decir que habían según los datos entre 50.000 entre 50.000 y 20.000 soldados en 36 y el 37 son muchos hombres y los carros y todos esos que mandaron entonces todo ese tipo de relaciones militares costosas de alguna manera también hay que se desfavoren aparte que tengan las máquinas o no para imprimir esas cuestiones de bueno ya que somos amigos vamos a aguantar el tema pues le volvió otra vez a dar otro contrato como podéis ver el 30 de abril del 38 le vuelven a dar otra peseta y otra de dos pesetas aquí ya creo que Adolfo ya lo ha marcado si os dais cuenta el de una peseta de abril es el mismo billete de una peseta de febrero ¿os dais cuenta? y el de dos pesetas de abril es el mismo billete del de dos pesetas de octubre por tanto lo único que tengo lo único que hizo la fábrica fue cambiar la fecha pero el billete ese es el mismo yo creo que aquí sí que por rapidez por economía porque es más barato y porque ya están las planchas realizadas yo creo que por aquí puede ir los tiros creo yo porque estaban en juicios en esta época los sublevados llevan a los tribunales italianos a la empresa para que les devuelvan el dinero la fianza que habían pagado por aquella serie y estuvieron en juicio hasta 1957 peleándose así que bueno ya llegó al final Cataluña ha caído los la república apenas controla lo que es Valencia y Castilla-La Mancha está muy claro que la guerra ya está perdida aunque intenta resistir hasta el último momento y Franco lo que ahora necesita es primero acabar de completar todo el numerario que necesita para funcionamiento de economía de su bando segundo es reafirmar el poder a través de esas monedas por eso las imágenes que vamos a ir viendo de los billetes y no es tonto se da cuenta que la empresa de Milán es lo que es y recurre otra vez a los alemanes que tanto le había costado dinero y sea los encargados de hacer la serie de la parte importante de 25, 50, 100, 500 y mil pesetas acude otra vez a los alemanes y esta es la serie segunda serie que se hará en la época de los sublevados como podéis ver también la misma imagen se transmite mucho la parte fascista es muy tosco el billete es muy grueso a mí lo que me gusta mucho de este billete si me lo permitís no sé si se ve muy bien yo con el ratón intentaré pero estos billetes cuando tú los miras hay como unas líneas azules que los van traspasando no sé si os habéis dado cuenta alguna vez aquí el de 100 pesetas se ve más ¿veis estas líneas? no sé si con el ratón lo estáis viendo estoy marcándolo se ven como unas líneas azules estas líneas azules es papel entrelazado entre la fibra del papel del billete y en la que se podía leer banco de España era una medida técnica de seguridad de los alemanes para impedir la falsificación imaginaros qué diferencia de calidad de billete el alemán de la calidad del billete italiano cuando tú tienes en la mano un billete y el otro tú lo notas al instante quién es un profesional fabricando billetes cuál no se nota mucho solamente el diseño que ya me llamó la atención en el de una y dos pesetas como la calidad de los diseños son muy muy bonitos muy muy llamativos si no es cualquier desarrollo de un billete tal sino que han metido arte en la creación de estos billetes estos son muy bonitos ya han pasado dos años y aquí lo que estamos asistiendo que ya os lo comento en el punto anterior es que ya se están marcando los símbolos del poder por tanto los billetes ya transmiten y muy conscientemente quién tiene el poder y la autoridad y los billetes el águila fijaros el escudo los reinos que forman el escudo todo ya poco a poco ya nos está transmitiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo y en el reverso como siempre se coloca cosas que la gente identifique con facilidad que si la Casa de las Conchas que si la Giralda en Sevilla es decir ya van colocando elementos que la gente puedan identificarlos sin ningún tipo de problemas y asistimos al último billete que se hizo en la guerra civil del bando sublevado Franco ya está cansado de los experimentos en la península está cansado de Milán y lo que hace es acudir otra vez a la Casa Alemana que trabajan bien son caros pero el billete para la época técnicamente eran buenos y les da el de cinco pesetas que si os dais cuenta el diseño del de cinco pesetas es clavado al de la primera serie ¿lo veis? así que lo único que tiene hacer la Casa es recoger la primera serie que es diferente a la segunda serie y les da a ellos el que hagan el de cinco pesetas es el último billete que se hará se aprueba en agosto del 38 aunque se pondrá en circulación en enero del 39 y es todos los billetes que vamos a ver en el bando sublevado como podéis ver infinitamente muy pocos comparados con los republicanos que hay 19.000 modelos diferentes de billetes no tiene que ver nada un pequeño apunte si me permitís es un periodo de muchas pruebas para la gente que le gusten las pruebas en los billetes hay chorrocientos yo no he querido poneros muchos porque tampoco no quería saturaros pero aquí por ejemplo el águila es de una prueba del 39 que no se adoptó el de arriba es del 40 que también es un billete de la batalla del lepanto que tampoco no se aprobó el de abajo es la adaptación del billete borbónico pues una primera prueba que no se adoptó hay muchísimas pruebas en este periodo incluso los primeros años de la posguerra también encontrarás y hay gente que los colecciona les gusta y hay muchos de esta época para terminar si me permitís un poco las conclusiones el 20 de enero del 39 Franco prohíbe la circulación de la moneda de plata ya no tendrá valor circulatorio además está muy claro que es una medida para intentar conseguir toda la materia prima que se pueda estas leyes al final lo que quieren es arrebatar la plata que hay en la circulación entre la población porque lo necesita el Estado para el funcionamiento del suyo a cambio te enchufaban los billetes de papel pero Franco también lo hacía es decir que sigue vigente la ley de la obligación de entregar el oro y la plata no luego se suspenderá porque recordaros que en el 67 68 y 69 se harán las 100 pesetas y entonces estas leyes luego se van en este periodo a partir del 39 después de la guerra terminada si se prohíbe no tiene valor circulatorio y no se puede comprar ni vender nada con ellos y en octubre del 41 también se hace con las monedas de bronce tampoco tendrán valor por lo tanto lo que acabamos de asistir es el fin del sistema monetario que surgió con la revolución de la gloriosa del 68 todo lo que se hace a partir del 40 ni de peso metal diámetro nada tiene que ver con aquello que hablamos del centenario no tiene que ver absolutamente nada por último como anécdota no tan graciosa el 1 de abril fue el final de la guerra civil y el inicio de una dictadura de casi 40 años aquí os dejo la última parte que Franco puso bueno pues una presentación estupenda Vicenç muchísimas gracias por ello la verdad es que he aprendido un montón de la economía franquista y también de las emisiones de billetes franquistas y también donde se hicieron esas chistes esos chascarrillos con Milán y demás eso me parece estupendo ya esa es la guinda del pastel así que nada bueno pues muchas gracias y también espero que a quienes vean este vídeo en Youtube pues les haya gustado tanto como a mí y nada pues desde aquí me despido un saludo